Claire, ¿qué haces ahí mami? ¿Qué haces ahí mami? ¿Estás escondiendo algo? Papito, ¿quién te metió a la tina? Claire, vi que vamos a meter a tu hermano a la tina. No, no, polinesios de clave, creo que pedí muchísima comida otra vez, o sea, vean esto. Tenemos aquí una tostada, vamos bien, pero luego está esta gran ensalada y luego esto y además viene otro platillo en camino que pedí, o sea, pensé que era... Miren, ya acaba de llegar el último platillo. Polinesios, miren lo que suena. Hola, 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 a todos, ¿cómo están? Yo estoy super feliz porque el otro día festival pasó las 10 mil reproducciones en Spotify y vean esto. Vamos a celebrar. Y vamos a abrir. Ahí está, ¿listos? Una, dos. Oh my God, ¿qué es esto? ¿Es una chamarra? A ver. Rafa, polinesio. No es... Me estoy muriendo. A ver, vamos a ponernos esta hermosa chamarra, que por cierto, polinesios, si deslizan la pantalla, van a poder escuchar festival muchas, muchas veces. Ahora vamos a ver cómo me veo. Y así es cómo se ve esto y por detrás, así que deslicen para escuchar muchas, muchas, muchas veces festival. Vamos, vamos, vamos. Hey, hola, polinesios, ¿cómo está? Yo estoy super, super feliz porque vean esta hermosa vista que tengo acá. O sea, vean, o sea, uy, y luego tenemos el amanecer allá. Hey, hola, hola, miren, les quiero enseñar dónde estoy. Hasta arriba de un edificio. Oigan, quiero que vean esto, o sea, es una locura. Vean, ¿qué dice ahí? Este pequeño globo que va ahí. Ay, no se ve, pero dice festival. Hola, hola, oigan, miren dónde estoy. Estoy super emocionado. A ver, ya en dos días, dos días. Ay, oigan, se me empezó a mover esta cadena, es súper fuerte, no sé si lo vieron en el video, pero de la noche, no se movió. Se movió. Oh, polinesios, estamos en el 2.0, quiero que vean. Están preparando mi caberino. Tu, tu, tu. Un jugo del video. Guau, vean esto, amo este lugar. Sí. de infinito. Ok les voy a explicar lo que Lesslie subió en sus instastories y esta niña no me está dejando pedir tres, o sea yo quería pedir tres cosas y dijo no. Gracias.